Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonizamos y vive el rock Hoy te vi, no sé qué sentí Hoy te vi y quise estar cerca de ti Mi corazón está sufriendo por ti Y mi dolor es porque yo ya te perdí Perdóname, perdona mi corazón Talos vi yo, quien comenzó la discusión Perdóname, perdóname este error Tal vez fui yo Fui yo el que la cagó Música Estoy tomando, estoy tomando en un bar Y recordando, aquella forma de amar Perdóname, perdóname este error Tal vez fui yo, quien comenzó la discusión Perdóname, perdóname este error Tal vez fui yo Fui yo el que la cagó Oh, oh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video